Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy bien por suerte, tengo muchas ganas de hacer este video Llevan dos semanas que no subo nada y créanme que tuve muchas ganas de hacerlo Pero no tuve tiempo, ustedes ya saben cómo es esto Pero bueno, vamos a aprovechar este momento de paz y de silencio Que bueno, escuchan totalmente silencio Son momentos complicados de encontrar, más que nada en mi casa Así que hay que valorarlos y aprovecharlos Y bueno, en este caso vengo a traerles una lista de 10 películas de terror que deberían ver Y que son muy buenas Y bueno, tal vez algunas las vieron, tal vez otras no Las que no vieron se las recomiendo Y bueno, comencemos La primera película que vamos a ver es Sinister Esta película cuenta la historia del escritor Ellison Oswald Quien descubre una caja con videos caseros en los que se muestra la muerte de decenas de familias asesinadas En la casa a la que se acaba de mudar con su familia Oswald, quien se inspira en historias de terror para sus novelas Se percata que en este caso deberá investigar quién está detrás de los asesinatos y salvar a su familia Criticada por muchos por ser predecible en algunos sentidos Resulta en una propuesta moderna, interesante en una trama Con una trama muy particular Yo la vi en el cine, estuvo mortal esta película Encima me acuerdo que estaba la sala completamente vacía Era de noche Y yo estaba ahí en el centro de la sala Completamente solo Fue una experiencia distinta Nunca había visto una película de terror en el cine Y encima, en esas condiciones Estuvo genial Y justo esa película, créanme que es muy buena Bueno, la siguiente película Se llama Suspiria Considerada una de las mejores 25 películas de terror Según Chicago Films Critics Association También es celebrada por su uso de color y detallada escenografía La trama acompaña a Susie Una joven entusiasta de ballet Que se inscribe a la Academia de Baile Dance Sin embargo, su llegada coincide con el asesinato de una exalopna Quien había huido de un terrible peligro Esta será la primera muerte de diversos de esos extraños Que pasaron en la Academia Pues esta, en realidad, está dirigida por una poderosa bruja Bien, la siguiente película que vamos a ver Se llama, bueno, ya la conocen Voltergeist Es una película muy conocida Producida por Stephen Spielberg La trama aborda múltiples sucesos paranormales Conocidos como poltergeist Que suceden en la casa de una familia de California Este concepto se refiere a fenómenos paranormales Perceptibles para las personas Pero que resultan en cuestiones físicamente imposibles Y son situaciones ampliamente utilizadas por los directores de cine Estática en la televisión Movimientos de objetos Rasguños en la puerta Etc La película y el suspenso de Hopper Marcó la década Y fue el inicio de la trilogía homónima En 2015 Se realizó un remake Que aunque con gran éxito toquillero Fue mal recibida por la crítica Ante el enorme reto que tenía por delante Bueno, yo admito que esta película no la vi Pero la quiero ver Es un icono del cine Bien La siguiente película que vamos a ver en esta lista Se llama ahora It También muy conocida Considerada una de las mejores adaptaciones de las obras de King Lo cual es mucho decir Al formato cinematográfico Esta producción también es un icono de los 90 Y de la generación que tuvo pesadillas de Pennywise Un grupo de chicos Se encuentra con el payaso asesino de los adolescentes De un tranquilo pueblo de Maine El cual tiene la capacidad de cambiar la forma De forma según la ocasión Determinados a liberar a su pueblo del espíritu malévolo Deciden enfrentarlo Bueno Peliculón, obviamente Todos la vimos Creo yo La siguiente película que vamos a ver se llama Babadook De origen australiana Esta producción reciente Acompaña a Amelia Y a su hijo Samuel Quien vive obsesionado con un presunto monstruo Que vive en su casa Samuel Le pide a su madre que le lea un cuento Una noche Y esta decide leerle el libro Mister Babadook La historia de un monstruo sobrenatural Del que nadie puede deshacerse Y se vuelve más poderoso cada vez que se niega Aplaudida por muchos Y considerada una película sin terror alguno por otros Esta película merece tu atención Puede disfrutarla de una u otra manera También peliculón La siguiente película Es la bruja de Blair Pero no la remake La primera Esta película independiente estadounidense Es considerada una de las más exitosas En relación inversión taquilla Se estima que por cada mil dólares invertidos en la producción Se generaron 10 millones de dólares aproximadamente Wow Resultando en 248 millones de dólares totales Son of a bitch Integrada por grabaciones amateur La trama cuenta la historia de tres jóvenes cineastas Que se adentraron en un bosque de Maryland En 1994 Para investigar sobre la leyenda de la bruja de Blair Sin embargo A partir de ese día Los tres chicos desaparecieron Y no se supo más de ellos Años más tarde Se encontró el equipo de los cineastas Y a partir del material recuperado Se cuenta la historia de la leyenda Peliculón Sinceramente Si no la vieron Veanla Repito La primera No la segunda La más vieja Bien La siguiente película Se llama El orfanato Esta película es española Yo la vi Es mortal Va, está Está muy buena Laura regresa con su familia Al viejo edificio Que servía como orfanato En el que creció Y en el cual Quiere abrir una residencia Para niños discapacitados Laura se percata De como la vieja casa Alimenta la imaginación De su hijo Simón Quien se deja llevar Por un nuevo amigo imaginario Sin embargo La ternura E ingenuidad infantil Quedan atrás Cuando los judos Se vuelven más perversos Un día Simón desaparecerá Tras visitar La casita de Tomás Su amigo imaginario Imaginario También Mírenla Sinceramente Todas las que están En esta lista Véanlas El exorcismo De Emily Rose Es una película Del 2005 Más o menos actual Va Tiene 12 años ya 13 Esta producción Está basada En la historia De Annelise Michael Una mujer alemana Sometida a exorcismo Que murió Tras negarse Al tratamiento médico De vuelta a la película Richard Moore Es un sacerdote Acusado de negligencia Por la muerte De una joven Quien empezó A tener visiones En la universidad Y pidió la ayuda Del cura Para someterse A un exorcismo Una abogada Decide arriesgar Su imagen Con miras A investigar el caso Y separar La realidad De la leyenda Bien También Veanla Igual esta película Se centra más que nada En el juicio En el juicio Que le hacen Al cura Pero es muy interesante Y tiene varias escenas De terror Obviamente De cuando te muestran Todo el desarrollo Del Del demonio En Emily Bien La siguiente película Se llama Halloween 2 Situada cronológicamente Después de la primera entrega Conocemos que El psicópata Michael Myers Sigue vivo Y en busca De Laurie Zitroth La única sobreviviente Del último ataque Myers Buscará a su víctima En el hospital En que está En que esta Se recupera De los seis disparos Y sin piedad Por nadie Matará Hasta llegar a ella Zitroth Descubrirá En algunas verdades Que cambiarán su vida Pues conocerá Que está relacionada Con el asesino En un nivel Que jamás Había creído Bien La siguiente película Siguiente Y última De la lista Se llama La casa de Error mil cuerpos El director Se llama Rob Zombie Creo Si Si no me equivoco Si no se El debut De Zombie En el mundo Del cine Se remonta A 1978 Años en que La historia De dos estudiantes Universitarios Con un gran Espíritu aventurero Viajan por Estados Unidos Buscando información Sobre la leyenda Del doctor Satan Ante una avería En su coche Los jóvenes Aceptan la ayuda De una complicada Familia La cual resultará En un verdadero Tormento Para los jóvenes Pues los integrantes Son crueles Asesinos Seriales Bien Bueno gente Espero que les haya gustado La lista De películas Para mirar Esta noche Y no dormir Acá Dejamos el video Nos vemos La próxima Chau gente Chau gente